Esta blues Cada amanecer Vuelo en libertad Tiene un mal en mar Y cada mal anda Esta blues Esborda Amando lugar Y el manantial De paz En invierno Ríos de amor En abril Ríos de amor Y vienen llegando Ríos de amor 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 Oh, oh, oh Destoblando la razón Que en vivo el corazón Que en vivo el corazón Ríos de amor 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 Destoblando la razón Que en vivo el corazón Que en vivo el corazón Ríos de amor Ríos de amor Gracias.